Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. En las tres regiones del país se desarrollan talleres para apoyar el trabajo de los intendentes en el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en La Habana, informa que hasta el 17 de este mes los eventos ayudarán a respaldar la elaboración de los planes de acción municipales. Se pretende así impulsar la transformación de los sistemas alimentarios locales a través del uso del Observatorio Tecnológico de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con Más Ciencia. Los talleres ofrecen asesoramiento sobre el uso que cada territorio puede hacer de dicho observatorio para apoyar la toma de decisiones de los intendentes y sus comisiones municipales. Como contribución a la historia de Bulgaria y sus nexos con Cuba, se develó este viernes en La Habana un busto al poeta y político revolucionario Risto Botev, considerado héroe nacional en su país. La iniciativa forma parte del proyecto búlgaro-cubano de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Se incluye entre los monumentos ubicados en la avenida del puerto como un lugar donde se rinde honores a importantes personalidades vinculadas con la mayor de las Antillas. A la develación del busto asistieron representantes del Cuerpo Diplomático de Bulgaria acreditados en Cuba, de la Oficina del Historiador y otros invitados. También se depositaron flores como símbolo del espíritu humanista y revolucionario que caracterizaba a Botev. Y como parte de su proceso de crecimiento internacional, el grupo de hotelero portugués Vila Galé anunció su expansión hacia nuestro país. El presidente ejecutivo de la cadena, Gonzalo Ravelo de Almeida, informó sobre la gestión de dos instalaciones de alojamiento. Se prevé que una se ubique en La Habana y la otra en uno de los callos cubanos. La compañía, constituida en 1986, es uno de los principales grupos hoteleros portugueses e integra el ranking de las 169 mayores empresas del sector a nivel mundial. Y termino informándoles que la Universidad de Guantánamo promueve la continuidad de estudios de las personas privadas de libertad para su reinserción en la sociedad. El programa incluye las licenciaturas en cultura física y gestión cultural impartidas por docentes de la Casa de Ciencia y Progreso. El diario Venceremos informa que la institución pretende ampliar la actividad extensionista con la creación de aulas dedicadas a la práctica del ajedrez, el asesoramiento a artistas aficionados y el intercambio de proyectos comunitarios asociados a la promoción del cuidado del medio ambiente y la calidad de vida. Vladimir Naranjo Gómez, vicerector de formación del profesional, declaró que los reclusos también se incorporan a los diferentes subsistemas de educación secundaria y facultad obrera o campesina. Finalizan así las breves nacionales. Ahora continuamos con las variables meteorológicas que presenta la doctora Miriam Teresita.